En ganadería bovina, cuyo propósito es producción de carne, el papel del macho es muy importante porque son los que son cebados y sacrificados. Pero, ¿cuál es el papel de las hembras? Para hablar de este tema vamos a hablar con el doctor Germán Gómez, el exdirector técnico de ASO Cebu. Doctor, hablemos de este tema tan importante que es el papel de las hembras dentro de una ganadería cárnica. Bueno, definitivamente la hembra juega un papel muy importante porque cuando en las ganaderías se hace muy buena selección alrededor de temas como reproducción, fertilidad, habilidad materna, las vacas son las que terminan siendo las progenitoras de esos machos y de esas mismas hembras para incrementar el ato y para destinar un porcentaje de esos individuos para ceba y posterior sacrificio. Lo más importante en los atos de cría, hablando puntualmente, por ejemplo, de la raza estrella en Colombia para la producción de carne, que es la raza Brahman, es que las atos comerciales de cría utilicen toros reproductores de muy buena calidad, toros reproductores puros, para que a su vez sobre esas vacadas comerciales haya un mejoramiento genético. Me explico simplemente, es decir que los hijos, tanto de los toros puros que se utilizan en esas vacadas, como de las vacas comerciales, que son las madres de esos animales, ese producto sea superior a sus progenitores, en el entendido en que los terneros que nacen o las terneras que nacen se van a destetar más pesados y a su vez van a tener un porcentaje de crecimiento mucho más alto. Entonces, el tema de la vaca de carne o de la vaca de cría para obtener individuos de carne es muy importante y el ganadero tiene que ser muy juicioso en el tema de selección de esos parámetros productivos que van a permitir que los hijos e hijas de esos progenitores sean superiores en el comportamiento tanto productivo como reproductivo. La hembra cuando se llega a sacrificio ya son casos puntuales de selección. Me explico, aquellas novillas que durante su proceso de inicio de su etapa reproductiva y de preñez no quedan preñadas, pues necesariamente el ganadero por selección las elimina, las termina cebando y las lleva a sacrificio. ¿Las hembras deben tener algunas características físicas, fenotípicas para dar crías que brinden una calidad cárnica excelente? Sí, definitivamente todas las razas tienen unos biotipos y unas características que las definen como tal. En el caso del ganado brahman, del ganado sebu brahman, que es digamos que la raza más importante productora de carne aquí en Colombia y prácticamente en aquellos países en donde están ubicados por debajo de la línea del ecuador, o sea trópico bajo, esa vaca debe tener unas características. ¿Cuáles son realmente en esencia las características de la vaca brahman? Tiene que ser un animal, primero que todo, que haya sido criado muy bien, creado muy levantado para que su desarrollo esté de acuerdo a la edad. Que esa vaca tenga unas características femeninas, porque todas las hembras de cualquier especie, y hablando puntualmente del ganado, deben ser femeninas y los machos masculinos. La vaca brahman debe ser una vaca femenina. La gente piensa que por ser ganado de carne, entonces la vaca pierde esa feminidad o pierde esa suavidad. No, las hembras definitivamente son suaves, son delicadas, son largas. Las vacas deben ser muy amplias para que puedan parir terrenos pesados. Con respecto a la musculatura, la vaca de cría brahman es una vaca que tiene que tener una musculatura evidente, más no excesiva, porque estamos hablando de una raza que es de carne, pero no buscamos una vaca con una musculatura muy fuerte o brusca, que en su apariencia nos indique que no es femenina o que es poco fértil. Estamos buscando una vaca muy femenina, muy larga, con una muy buena ubre para que pueda destetar terneros pesados y a su vez que tenga una muy buena habilidad materna, una muy buena capacidad de proteger a sus crías y fuera de eso, de dar la suficiente leche como vaca de carne para que un ternero al cabo de los siete meses esté por encima de los 250 kilos. Bueno doctor, muchísimas gracias. Nosotros seguiremos recorriendo Agroexpo 2017 y ustedes todavía están a tiempo de llegar. ¡Gracias!